Ni preguntar si al técnico y presidente deportivo de la América les aseguran que si pierden con Chivas ganarían el título de la apertura 2014, ambos firmarían de inmediato el acuerdo, aunque ponen sus veros a la situación. ¿Dónde? El título de la gloria no tiene precio, pero eso no te lo puede asegurar nadie, por eso el sábado voy a ir a ganar. Eso sí, Mohamed sabe que de caer con los rojiblancos como ya pasó ante Pumas y Cruz Azul, su buen paso en las águilas se mancharía, pero asume su responsabilidad pase lo que pase. Y podría ser manchado un poco, si no ganas ninguno de los tres clásicos y quedas primero, siempre vas a encontrar un lunar, pero pienso en ganar el sábado. El equipo está muy bien, sueño con eso, no pienso en otro escenario. Si salí a otro escenario, después del juego te contesto. Nada más, nosotros estamos primero en la porcentual y primero en la tabla general. Ahora nos queda ganar este clásico. Esperemos poder ganarlo para poder saldar esta duda pendiente que tengo como entrenador, porque me hago cargo yo de la derrota, me hago cargo yo. Ni los directivos ni los jugadores, son mías. Claro que los números con que marchan los amarillos tienen enamorado a Ricardo Peléz, quien no cuestiona el trabajo de Mohamed o su futura renovación de contrato. Si te doy la tabla, ¿tú qué harías? Te preguntaría yo. Estamos en primer lugar todo el torneo, estamos muy bien, estamos ilusionados. La comunicación, la alegría, la ilusión, el compromiso, la responsabilidad que veo en el cuerpo técnico y en los jugadores es extraordinaria. Tengo muy buena comunicación con el técnico, con los jugadores. Estoy muy contento. Yo creo que con eso se contesta tu pregunta. Al final, Peléz explica la grandeza americanista y para demostrar que no menosprecia a su rival, es tajante respecto al futuro de Chivas en el máximo circuito, pese a su mal momento. En la América creo que es... yo siempre he pensado que a la América o le vas o lo odias, pero siempre estás al pendiente de lo que suceda, ¿no? Para que pierdas y lo odias y para que ganes y le vas, pero... Y a otros equipos es distinto, ¿no? Le vas o no le vas y no pasa nada. Ahí sí me atrevería yo a contestarte. Yo no creo que Chivas descienda. Es lo único que va a decir.